Un abejorro mangangá, especie nativa de la región patagónica y su primer viaje en busca del polen de la flor de la mancay. Talleres Capacitación docente El abejorro viene a buscar polen y ahí cuando toca, se toca y transfiere el polen. Libros para ver, tocar y escuchar. Un diseño universal. Es todo de verdad. Mangú, un abejorro patagónico, es un libro de divulgación científica para niños y niñas de todas las edades con características inclusivas. Impreso en tinta y en braille, incluye relieves en las ilustraciones y una mirada reflexiva hacia el medio ambiente. En la web www.mangu.com.ar se puede apreciar el cuento en formato sonoro, narrado por Liliana Herrero y musicalizado por Facundo Flores. Al día siguiente, Mangú despertó con la suave voz de la reina sobre su rostro. Mangú no es solo un libro. También es un espacio para potenciar las sensaciones y las maneras de apreciar e interpretar el mundo. Conformado por diferentes objetos y acciones, el proyecto se ha consolidado como una propuesta pedagógica integral. Mangú, un abejorro patagónico, es un proyecto de Fundación Cultura en Proyectos, AINILAB, y se realizó con el apoyo de Mecenajo Cultural.